Hola a todos, bienvenidos a nuevo vídeo en este canal. En este vídeo tendrás que elegir qué youtuber salvas y cuál eliminas. Te pondré dos youtubers, antes de que el tiempo se acabe tienes que elegir qué youtuber prefieres. Si estás listo, comenzamos. Elige uno, elimina uno, Lina o Mariana. ¿A quién vas a eliminar? ¿Nando o Panda Aventurero? ¿A qué youtuber prefieres? ¿Leslie Polinesia o Rafa Polinesio? ¿Cuál eliges? ¿Misa Sinfonía o Germán Garmendia? ¿Entre Erosito Comunica y Fernanfloo, a quién prefieres? Solo puedes salvar a uno, Ian Lucas o mis pastelitos. Solo puedes salvar a uno, Ian Lucas o mis pastelitos. ¿A quién vas a eliminar? ¿Luigi de Picus o Lucas Urquijo? Elige uno, elimina uno, Carla Bustillos o Kimberly Loaiza. ¿Entre Spring o Quackity, a quién prefieres? Esta es difícil. ¿Pedive Gevani o YOLO? Comenta este emoji si elegiste a Fede y comenta este otro si elegiste a YOLO. Solo puedes elegir una, Luluno 29 o Yorimoa. ¿A quién prefieres más? ¿Mr. Beast o Alejo y Goa? ¿Cuál eliges? ¿Donato o Karen Bustillos? Elige uno, elimina uno, Mike Crack o Ibai. Solo puedes elegir uno, Carlitos o Tony de Picus. ¿A quién vas a eliminar? ¿Rubius o Rivers? ¿A quién vas a eliminar? ¿Rubius o Rivers? ¿Qué youtuber prefieres? ¿El Mariana o yo soy Plex? ¿A quién vas a salvar? ¿Eddie Escabeche o Brian Escabeche? ¿Quién prefieres más? ¿Soy Pau o Susy Mouris? ¿Quién prefieres más? ¿Soy Pau o Susy Mouris? Elige uno, elimina uno. Elige uno, elimina uno. Hasta aquí el reto de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para amar tus divertidos. Y no olvides comentar cuáles elegiste. Nos vemos en el próximo reto. Adiós.